cumplimos, lo prometíamos y logramos cumplir le agradezco en nombre de San Lorenzo I este ratito con nosotros aquí en el canal de Twitch saludo al legislador que levantó el proyecto y que tiene el apoyo y la compañía de 4 millones de hinchas de personas y que los defendió hoy en la legislatura como si fuese uno más pero ya los saludo y hablo de Manuel Sosías, el legislador Manuel, gracias por este rato con San Lorenzo I, un placer ¿Cómo estás? Gonzalo Orellano te saluda ¿Cómo te va Gonzalo? Buenas tardes gracias por el llamado ¿Dónde te agarro? ¿Cómo estás pasando estos minutos después de 4 horas bastante álgidas? Me agarré saliendo de la legislatura así que estoy con el tema bien en la cabeza todavía que sí, efectivamente fue una reunión inusualmente larga porque las reuniones de comisión nunca duran lo que lo que duró esta nunca, nunca no tengo recuerdo algunas que se han durado siquiera la mitad y tampoco tengo registro de una transmisión por por YouTube que haya tenido tanta cantidad de gente viéndola en vivo así que bueno habla una vez más de que los hinchas están acostumbrados a romper récords permanentemente Cuento una infidencia Fabri y a todos que hablábamos con Manuel en estos días para cerrar la nota y me dijo 4, 4 y media estoy saliendo porque no dura más de 2 horas 2 horas y media bueno son las 7 de la tarde y lo tenemos enganchado y lo que te quiero lo que te quiero decir que no sé si habrás visto tus redes sociales pero el acompañamiento del hincha lo seguís teniendo obviamente Sí, bueno pero ahí yo soy una pieza más de un engranaje que me excede largamente yo simplemente estoy tratando de dar una punzada final a un proceso que tiene como decía hoy en la comisión más de 40 años y la marca registrada de miles y miles de familias de hincha de San Lorenzo que vienen peleando por esto hace tanto tiempo así que yo agradezco la confianza y el cariño pero no me siento no me siento responsable de esto al contrario soy un testigo privilegiado de una pelea con la que siempre tuve mucha afinidad Para aquel que por ahí las entrevistas tuyas tanto en medios gráficos como radiales no te pudo leer cuál es tu afinidad o cómo llegás al proyecto de ley a levantarlo a acompañarlo pero esto último que mencionabas cómo es tu relación con San Lorenzo Bueno, yo soy hincha de River así que en ese sentido tengo otra simpatía futbolera pero soy muy amigo hace muchísimos años casi diría desde que nacimos desde que éramos muy chicos con Matías Lamer con su ex presidente así que estoy al tanto de la causa de la vuelta desde muy chico y siempre escuché las historias alrededor de la de la pelea épica que ustedes dieron para comprar los terrenos bueno todo lo que ustedes ya saben y además la mitad de mi familia materna también existe en salones así que por dos fuentes tengo ahí un corazoncito azulgrán ahí en el medio de mi corazón hincha River Está muy bien está muy bien y a ver en cuanto a aquel que no conoce mucho sin meterte en ninguna complicación diaria es normal esta reacción si se quiere de Miguel Mastro Simones para obviamente la defensa de una pasión de un sentimiento como lo es esta causa como lo es San Lorenzo como lo es cualquier club pero que atraviesa generación a generación y si se quiere tanta tanta insistencia tanta cuestión incisiva de algunos legisladores suele suceder comparándolo a esto que decías que por ahí no suelen durar cuatro horas las comisiones y demás A ver yo primero quiero decir que las autoridades de San Lorenzo que presentaron no solo Miguel Mastro Simones sino Sergio Constantino también estuvo un urbanista que viene trabajando con San Lorenzo hicieron una presentación a mi juicio muy sólida muy completa después hubo un tiempo de intercambio donde los los diputados hicieron sus preguntas a ver para hacer esto entre nosotros es una cuenta pendiente que la ciudad tiene hace tanto tiempo entonces fue acumulando fue acumulando demasiada demasiada agua bajo el puente entonces se tomaron el tiempo de preguntar lo que consideraban que había que preguntar yo no lo tomaría como algo como algo negativo simplemente al contrario diría que por primera vez en muchos años se está tomando el tema seriamente y está avanzando en el proceso legislativo como tiene como tiene que ser es verdad que duró más de lo que duran las reuniones habitualmente se hicieron más preguntas de las que se hacen habitualmente pero bueno esa historia tiene su peso y todos querían consultar sobre cómo era de hacer el estadio cómo qué otras cosas iban a tener a la calle de fútbol bueno no 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 algunas preguntas que no tenían sentido pero bueno todos los diputados tienen derecho a hacerlas y San Lorenzo les contestó con mucha altura y con mucha seriedad así que no 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 me preocuparía no le daría mayor trascendencia a la duración ni al tipo de preguntas me parece me parece algo grande la última de mi parte antes de que te salude Fabricio mi compañero tiene que ver con algo que hablábamos al comienzo con él al comienzo del stream del programa y tiene que ver con los tiempos la idea es que antes de fines de noviembre o principios de diciembre ya otra vez se vuelva a tocar el tema la idea es que alrededor del 19 de noviembre se discuta en el recinto y se vote la primera lectura de la ley seguramente tendremos en la semana que viene una reunión de comisión más para discutir algunos detalles de del proyecto y entiendo por el cronograma que tenía pensado el oficialismo que una vez saldada la próxima reunión de comisión ya ingresa al recinto para ser discutida por todos los diputados y diputadas y darle sanción a la primera lectura o sea que yo creo que antes de diciembre va a ser esto va a ser para mí el cálculo que yo hago y lo que el oficialismo tiene como pensado en su cronograma diría que el 19 de noviembre es una fecha bastante probable para sancionar la primera lectura de la ley después de eso tenemos la audiencia pública que va a ser supongo a fin de año o principio de año que viene eso también dependerá del cronograma de trabajo que establezca el oficialismo y para marzo el año que viene ya estaríamos discutiendo la segunda lectura de la ley y la sanción definitiva Manuel buenas tardes Fabricio Moller te saluda y te agradecemos porque estás como se dice recién salido del horno de lo que fue estas cuatro horas de tratamiento y de idas y vueltas ¿pudiste hablar con los dirigentes de San Lorenzo? ¿pudiste intercambiar alguna palabra con ellos? ¿cómo los notaste? si se puede saber algo de esa intimidad porque el hincha de San Lorenzo como dijiste vos siguió muy de cerca todo lo que iba ocurriendo y quiere saber cómo fue ese post con los dirigentes y con vos obviamente ¿cómo te va Fabricio? buenas tardes sí, bueno obvio estuvimos toda la tarde juntos porque el salón en el salón no había más espacio así que estábamos bastante juntos y cuando terminó yo los noté muy conformes estaban con la satisfacción entiendo yo de haber cumplido estuvieron desde muy temprano también en la legislatura preparando la presentación y estaban muy bien organizados así que yo los vi con los vi con con alegría y también con con esto con la satisfacción de saber que dieron un primer paso que es fundamental y que es un primer paso que abre un proceso que es imparable que es imparable porque es la primera en tantos años que podemos empezar a discutir en comisión el proyecto de sanificación y es el proceso natural normal de todos los procesos de sanificación que se hicieron en los últimos años de la legislatura así que lo que lo que queda por delante es avanzar y avanzar darle para adelante y para obtener la ley y la sanción de solicitar la ley lo que corresponde al trabajo de San Lorenzo hoy te diría que fue cumplido con creces porque hicieron una muy buena presentación estaba el presidente estaba el secretario general del club estaba el intendente estaban los abogados del club había urbanistas había bueno había integrantes de la comisión directiva yo no conozco a todos pero estaban estaban contentos y satisfechos te quiero preguntar porque hubo un momento quizás se iba viviendo como un minuto a minuto en donde un legislador creo que es disculpa si no hablo con propiedad sobre la persona saca el tema de lo que había ocurrido en el barrio de esto el tema del verduler y vos le preguntás del tema del cuadro de fútbol se sintió ese clima quizás de cancha pero bien entendido de que estamos hablando no de solamente un estadio sino de la pasión de mucha gente que está pendiente de lo que está ocurriendo con este tema bueno a ver si fue un legislador del bloque del oficialismo que hizo un comentario que yo entiendo que era bien intencionado para graficar para graficar un temor que eventualmente puede ser legítimo de algún vecino o alguna vecina yo lo que lo observaba es nosotros no somos responsables de lo que hace quienes usan nuestra camiseta en la calle porque eso eso no tiene nada que ver con el club una persona aislada que entra a una verdulería agrede a otra que porta una camiseta de un club no la hace responsable del club ni a la comunidad del club ni a las autoridades del club ni a nada no tiene nada que ver con la discusión que estamos teniendo nosotros estamos discutiendo si San Lorenzo tiene o no derecho a volver a Boedo si tiene o no derecho a tener ahí un estadio y otras actividades no tiene que ver si hay un episodio hace tres semanas otra persona que entra a robar una verdulería no tiene nada que ver con el club eso no ayuda no contribuye a tener una conversación seria que nos permita avanzar pero después cuando terminó la reunión me dijo que no lo había hecho con mal intención y yo lo lo considero así creo que eso quiso graficar de forma equivocada una situación que no tenía nada que ver con lo que estamos discutiendo y hubo otro momento puntual donde por ejemplo el secretario del club Miguel Maestro Simone recuerda o les habla a los legisladores presentes y a los que estaban de manera virtual lo que había cedido la zonificación para Carrefour en su momento el tiempo que se había dado y cuánto se estaba dando para San Lorenzo ahora todo lo que se le estaba pidiendo digo desde tu lugar porque vos sos el que termina levantando el proyecto cómo lo vivís porque quizás entrar en esas chicanas no chicanas sino en esos comentarios no sé si terminan ayudando tanto a lo que es el fin de la causa quizás me equivoco no, mirá lo que ocurre acá es que efectivamente a San Lorenzo se le exige más que lo que se le exige con cualquier otro proyecto la aplicación y cada uno tendrá su aplicación yo creo que lo que presentó San Lorenzo es un muy buen proyecto que va a avanzar porque está la voluntad del oficialismo y del bloque que yo pertenezco y de los otros bloques de la legislatura en darle tratamiento pero es cierto lo que señalaba la autoridad que tuvo San Lorenzo siempre se le pide un poco más pero bueno San Lorenzo también está acostumbrado sobreponerse a esa situación así que no va a ser un obstáculo para que todo avance lo que sí es cierto es que a San Lorenzo se le piden estándares que no se piden para ningún otro proyecto de la ciudad pero bueno será cuestión de que San Lorenzo avance como dijo hace tantos años y no va a ser un problema para la sanción de la ley y te hago la última y te agradezco por lo menos de mi parte no sé si Onza va a querer hacer alguna más se habló también mucho de cómo iba a ser el estadio se hacían gestos y vos pudiste ver algo del proyecto te lo pudieron mostrar porque el hincha también está muy expectante con respecto a eso y poder ver alguna imagen hasta es más no sé si será o no la final pero en un momento cuando uno de los dirigentes de San Lorenzo estaba exponiendo se mostró como una posible imagen de un futuro estadio ¿pudiste ver algo? ¿te pudieron comentar algo de cómo va a ser? porque el hincha también está muy ansioso sobre ese tema yo no conozco el mensaje arquitectónico del proyecto sé que en ese caso viene trabajando con un estudio de arquitectura que es el estadio de la Térez de Viglado es un estadio muy moderno muy emblemático a nivel global yo soy y cosas más conceptuales creo que no se han premiado porque en definitiva hay un paso que es la zonificación y sobre ese paso entiendo que hay un diseño en la versión definitiva en el verso y de eso la verdad que no puedo dar mucha más información porque no no formo parte del día a día de San Lorenzo y no no conozco no conozco si eso está cerrado en proceso la verdad que no conozco Manuel te agradezco mucho el tiempo te agradecemos este rato con San Lorenzo primero quiero decir que cuando tuviste ese cruce o ese comentario ese ese concepto con el legislador que te mencionaba recién Fabricio te puse en Twitter que si no hubiese pandemia te daría un abrazo porque se gritó como un gol por lo menos de mi parte insisto desde lo conceptual en lo que en lo que dijiste defendiendo la postura de San Lorenzo y entendiendo a qué a qué se refería y sabiendo que el legislador estaba acompañado obviamente siempre partiendo desde la buena fe de todas las partes y en el chat que tenemos que están muchos hinchas prendidos y escuchándote hago extensivo el agradecimiento de ellos por el trato por cómo hablás en favor del proyecto y de mi parte de Fabricio y de Ariel que también está con nosotros aquí en Twitch gracias otra vez por haberte prestado a charlar un rato con nosotros Bueno Gonzalo Fabricio y Ariel muchas gracias a ustedes bueno dejamos la vacuna y dejamos el abrazo respectivo ya con la sanción definitiva de la ley y la buena sea irreversible y en San Lorenzo a mañana muchas gracias y cualquier disposición para volver a charlar en lo que sigue el proceso Si en marzo no hay vacuna me abrazo igual voy con la declaración jurada de que di negativo y te abrazo igual Muy bien dale abrazo dale abrazo abrazo chao chao chau chau